Subtitulado por Jnkoil Recuerda, y está aquí debajo Agáchense, cabrón, agáchense Agáchate, concha, y tu madre Marco, apaga esa luz Marco, apaga esa hueá Está iluminando mucho ¿Cuál? ¿Esa? Ya ¿Qué huele? ¿Cuál pende la luz? Con la cuna, po Con el 3 Con la cuna Ahí hay una cámara A una cámara si la marqué ¿Cómo la marcaste? Con la F Con el 3 Ya, ya lo ve Vámonos No hagan ruido No hagan ruido Maxi Cuidado, viene un guardia Viene un guardia Viene un guardia, cuidado Al lado Al lado Al lado tuyo, a la izquierda Como mierda Marco en esta hueá Con el 3 No, wey Entró a esta pieza Ahí está, va a otro lado Marco, va Va para allá, va para allá Cuidado con la cámara, acuérdense que hay cámara Hay una cámara ahí Hay una cámara ahí en la escalera Ahí ¿Cómo marca ahí? ¿Qué están? Cuidado, cuidado, cuidado Si entra acá, si entra acá me pilla Si entra acá me pilla Ahí está, lo marqué Concha ¿Qué me vio? ¿Qué me vio una cámara? ¿Qué me vio? Hay la cámara que está ahí ¿Y qué pasa si rompemos la cámara? Eh, vienen a investigar Ya, pues y nos piteamos al culo que investiga Ay, coleo Ay, coleo Nos robé una cosita Hay, hay otro guardia, eh Va a dispararle una cámara Ya Ya No, 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 no La rompí, ya No pasó nada Ahí viene el weá Hay que romper esa weá Viene el tipo, viene el tipo Cuidado, cuidado, viene para acá Viene para acá Mata al tipo y contéstale Mata al tipo y contéstale Si te inicia el S.A. Está mirando para el otro lado Hace la weá, está rápido Contéstale la cosita Estoy contestando Ahí le activé la weá Listo Ahí hay un tipo En la otra cuestión hay un tipo Acá hay un tipo, mira Acá hay un tipo Acá hay un tipo Eh, qué weá Espera, espera Las cámaras, weón Agachado, agachado Marco No, el Marco, el Marco está parado Yo estoy, pero yo estoy acá Pero gacha tipo, weón Hay que cuidar la zona, weón La única cámara que hay que es la de allá Esta cámara no... Se echó a perder Escucho gente, weón Y arriba no viene nadie Ahí hay un puleado Cuidado, arriba, 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 arriba Vamos a bajar la escalera esto, weón Ahí vienen, ahí vienen Cuidado, shhh, 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 shhh No veo a nadie de aquí, weón No veo a nadie de aquí, weón Ay, con cuidado, weón Cuidado, weón ¿Viene alguien para acá? Está en el fuego, no me vio No veo a nadie ¿Cómo las marca ahí? Con la F, aquí tienes que tener la habilidad para marcar Ah, ya No, 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 no Y ahora que se muevan Si me tiro de aquí me voy a morir, eh ¿Y si nos matamos? No, no, déjala, déjala Está en el fuego, todavía No, no, déjala, déjala Ay, este culeado está en Fischer Qué hueá Puta, el Marco, weón Marco Ah, la, 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 la... Ah, buena Cuidado, a la derecha ¿Tú que eres culeado? Chau, chau Qué este culeado Culeado Se me olvidó poner la privada, weón Pachu, pachu 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 Creo que es culeado Creo que es culeado Es culeado Es culeado Es culeado Es culeado No, lo sabía Eso, hácete Molita ¿Y al que dice? Necesito una máscara Me encuentra los portales Los portales Como el código Cada portales Hay gente acá afuera Hay gente acá Por la derecha Hay un tipo Hay un tipo Hay un tipo, lo parqué Hay que ir para arriba ahora Me encuentra la computadora La no sé qué hueá de los códigos Eh, 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 eh ¿Qué hay? Aquí está miendo, aquí está miendo Aquí está miendo Aquí, la cámara, acá Ay No sé Acá no hay nada Hay un tipo ahí Ahí Al fondo Ah, acá, 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 acá Acá arriba, mira Acá arriba están los hueones ¿Ahí están las cosas? No, acá arriba a la izquierda Están los hueones en la siesta Quedan como dos tipos Habría que ir y amenazarlos ¿Y las cámaras? Hay un tipo Que está hueando ahí Cámara, cámara, cámara Cuidado, cuidado, cuidado Aquí están viendo A ti, pues, hueón Hay gente acá afuera, hueón Hay gente acá afuera, hueón Mira, arriba se ve un hueón Acá pasando Cuidado, cuidado ¿Quién pillaron? Al gebra ¿Dónde está la cámara de acá? ¿Dónde está la cámara de acá? ¿Dónde está la cámara de acá? Cuidado, cuidado, Maxi Maxi, Maxi, Maxi ¿Estoy bien? A ver, hueón Ah, viene para acá, viene para acá Cuidado Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Ahí viene la cámara acá Donde está el barrio hay una cámara ¿Yo? No, vea la cámara, hueón No hay nada Arriba, arriba, arriba Ahí está la cámara Ahí está, ahí está Ah, conchetumario No la había visto ¿No la podéis desarmar? No ¿Y si la rompí nomás? Ya, yo la disparo Listo Ya no hay cámara Escucha, hay una tipa ahí Hay una buena ¿Ahora que se agalle? Ah, no, viene un hueón Hay una hueón Un guarde Está hablando por teléfono Sí, pero hay un guarde que... Ahí está Estoy con el Gebra en el segundo piso Uy, aquí hay calita, hueón Igual Aquí están las computadoras ¿A qué están viendo? Al Gebra Hay una cámara ahí, parece Todo en el techo, ¿eh? No sé qué es lo que hay acá Vine para acá No hay nada Ah, mira, aquí se ve todo Hay un loco ¿De ahí ahora? ¿De arriba de ahí ahora? Sí, hay un hueón parado ahí No hay nada La computadora, mira, 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 hay un culeador Hay dos ¿Lo mataron? No ¿Quién dispara entonces? Ahí ¿Quién está viendo? ¿Quién está viendo? Un marco Ah, concha de tu madre, hay un guardia acá en el techo Aquí están los maletines, hueón Son nombres, hueón Ah, pero hay hueones Hay hueones Hay hueones y hay una cámara a la derecha, creo Ah, no, hay un hueón también Cuidado, marco, 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 marco Y si entramos por la otra, hueón Mira, duerme la vuelta a la hora Senteamos la alarma, hueón Y salimos todos corriendo Mira, hay que tener aquí para allá Oye, mira, por aquí no hay nadie En esta oficina no hay nadie Podríamos entrar por aquí ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Gebra, gebra Ah, a ver... ¡No, no! Están... Están... ¿A quién vieron? Algebra Puta, qué hueón... Deje que me cubriera, no que se fuera a tirar a la puta cámara, hueón Algebra, go... de camara va a dar pegue bulleado, le había hecho super bien con el wea la ranicé ahí? ya ya pero ya sabíamos como es, igual está fácil partida pública, solo amigos concha de marido, cualquier pago pero creo que el wea está ahí adentro, al menos que el chico si quieres, banealo, desinstala el juego macho eso la verde el wea, toda la wea go bueno cabrón empezamos nos la hora se fue toda la mierda ya todo cachito, mira ya hay un culero en el piso nada por aquí como abriste esta wea, marco marco que pasa? un diamante todos tenemos una wea que rompe el vidrio si no rompáis camara wea y como rompáis, como lo usaste? ah verdad, ahí está cuida, 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 te vieron no me vieron wea maten al máximo wea ¿quién activó la wea? ahhh yo fui esta cámara wea no, la alarma wea la cámara wea, porque la destruyeron la cámara wea, porque la destruyeron la cámara wea, porque la destruyeron la voy a intentar hacer wea la voy a intentar hacer wea el máximo que quieres ser popular marco ya pues ahora si, ahora si no me mando una caiga de cadaviros era para resetearlo y quedáramos donde estábamos al principio de nada cabrón arriba ahí está la cámara la verdad que acá te da la cámara oye chitumale nos dicen toros puleados lo rompemos o no? no, no rompemos cuidado, cuidado, cuidado hay un loco ah bueno si, 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 tomate que me morro que me morro que me morro ah si escucha tu hermano necesito que me cubra ahí, estoy hablando con un web sí, si, si te callé no sé cómo no van a notar ese charco de sangre pero we calls ¿Quién dejó bala? Oye, hay otra cámara ahí No queda nada ¿La rompe ahora? No, no rompe Cuidado, ¿qué dicen? ¿Qué están viendo? El marco agudiado, buen paso corriendo Pasamos corriendo Uy, que era tu máscara, buen Tú primero Maxi, pasa, pasa, pasa Van malas las cámaras Está hablando Vienen un hueón allá a lo lejos Cuidado, está pensando Ven, ven para acá, ven para acá, conchito mare Quieres de ahí Tengo una tarjeta Te callé Ahí viene un hueón Me marco dónde colocarlas, pero... Están ahí hasta lejos las weas Ah, no, por acá no se puede No sé si acá abajo hay cámara, buen Maxi, se dice que hay cámara Ahí viene un hueón acá Ahí viene un hueón acá No, no te mueves, ahí se fue ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Ahí viene la cámara ahí A ver... Al lado de nosotros parece que hay un hueón ¿Dónde está apuntando la cámara? Para acá donde estoy... La marca Esa es la marca... La... 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 La cámara que vi delante al... 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 L Ras... Al... Al... Que tiene actancia de hackear el sistema de seguridad ¿Con nessa la wea? Mira hay un hueón al alumbrando acá ... todo este rato ¿Por qué ha alombrado las paredes, hijo je showed? Creo que lo tuvo Está viendo una mosca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que me están viendo aquí Chucha, hay una cámara Ya abriendo una puerta Cabrón, se supone que si... Si rompen una cámara, ¿la vienen a ver? ¿La ponen Marco? Sí Si tú, por ejemplo Si creo que si mataste a un hueón No vienen a ver, aquí dan la hueá al tiro ¡Eh, eh! ¡Marco, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Marco, ven! Mira, aquí está la hueá de las cámaras Pero hay un culiao dentro ¿Pero por qué la mataste, hueón? Hay un hueón del lavare Bueno, en la puertita Acabo atrás, no tenés que preocuparte Ya Buena, y el Larry, hueón ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Mira, mira, te marco todos los hueones, mira ¡Me venden las cámaras! ¿Dónde está este hueón? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? No lo veo No lo veo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se está agachando, mira ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Con el 3? No 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 Con la Q, por favor Con la Q ¿Con la Q? Sí ¿Tenés compras a la hueón? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ehh Las cámaras no son un problema Con los púlpans, eh ¿Cómo guardan el checkpoint aquí, hueón? Es que tienen una escupa, tío Seguen llenar ¿Qué hay acá? ¡Emanío, no hue! Concha de ustedes, ahí hay un pulgado ¿Habieron a alguien? ¿Por dónde llegaron hasta allá cabrón? Yo me fui por el techo por arriba ¿Mato este guardia? ¿Lo mato? No, 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 o por así ¡Marco va para allá! ¡Marco va para allá! ¡Cuidado! ¡Va para allá! ¡Marco va para allá! ¡Va para allá, Marco! Maxi, Maxi mírame, estoy aquí, mira Bueno, Maxi, ¿cómo está ahí? Mira, ahí hay origuana Maxi, tiene una moneda, tengo sed ¿Estás amado para acá? La verdad que las cámaras ya no son problemas ¿Aquí está el Maxi en detrás? Conchito, hermano Viene por acá el culido, Maxi Hay un curadito ahí, mira ¿Dónde estamos? ¿Se acuerdan acá? Recuerden que pueden hacer 5 llamados nomás ¿Quién voy a llamar? Voy a llamar a mi mamá Que uno mate, que están juntos, que uno mate Y... Maxi mató algo No, yo estoy, no estoy con el Maxi Te ayuda, te ayuda aquí Voy, 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 voy No, alerta Putala, wea O sea, que él te pitea, ¿qué? Que me estaban viendo los de acá Al piso, al piso Al piso, al piso, al piso, concha de tu madre Al piso Al piso, al piso Amarren estos guenes Me ee, que tiene que ir Reinizyala Me tiré del tercer piso Er, mira ahí que , puta Es que, justo....Dije Ya que eh con el segundo Y justo aquí estaba abierto Ya, yo te voy a buscar, te voy a buscar Mira como cae el Maxi Ah, la patio. Puta caro, el chulo rascado. Mira, calmete. Mira, un Kerno. Mira, un Kerno. ¡Eso es la de la salvación! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Trabajo en equipo! ¡Este verdad! Que se había olvidado que ahí estaban bailando los weones. El carro que más pesca que haya visto. ¿Qué estás cerrocheando, wea? No sé, wea. También te iba a preguntar. La rica, wea. ¿A dónde salimos ahora? Oye, wea, aquí está la obra de todos los países, mira. De Tokio. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, no, no! Ya están las cámaras. Cuidado, ¿dónde estamos? Por acá están las cámaras. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Hay que irse para allá, pero hay muchos weón. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Se lo piteó. ¡A la la la! ¡A la la! ¡Silencio! ¡Eh, eh! ¡Estaba viendo las cámaras, weón! ¡Puta la wea! ¡Pero por qué estoy acá al lado de yo la r... ¡Jajajaja! Mar, que es que justo donde está tirando un weón al piso... ...hay una cámara. Sí. ¿Qué le parece si rompemos las cámaras mientras vamos avanzando? No estamos ahora, es la misma wey Pero es que hay weyanets cerca Son las que necesitamos romper, eso sí Ya veamos como nos van rompiendo las cámaras Como nos van rompiendo las cámaras ¿Hay gimnasio o no hay cámaras? Ahí está, de al frente sí ¿Eso es que rompe el lado? Eh, ¿qué hubo allá? Hay un tipo acá ¿Dónde? No lo veo Está más rectado, está más rectado Ah, ya, ya, ya Acá hay otra cámara Espera que avance el... o que no vea el loco Cabrón, estoy debajo de la cámara ¿Qué hago la romp? Ya la rompí Ah, acá hay un loco, mira, acá abajo Mira, mira, mira El tipo va para allá, el tipo va para allá Mira, mira, mira El tipo va para allá Cuando vea las cámaras rotas Va a avisar de la... Ya, hay que matarlo ¿Vas a matar tú? Te moraste mucho Está esperando a alcanzar un poco Para que no me vieran del frente Hay que irse a este hueón Te vieron, Larry No, no, no Ahí No, no, no Y aquí hacía tu mancara Cuidado que abajo había un hueón caminando ¿Qué hueón? Aquí habla de la armada ¿Qué fue? ¿Qué los vio? A Larry lo vieron porque estabamos compartiendo desde el vidrio Aaaaah, pichulaa Voy a recorrer el terreno Yo también me recorrer el terreno Y ahora te caiste No, esta mentiroso ¿Qué esta weón? Que weón weón Estamos avanzando en la misión Al piso, al piso conchito maria, al piso O te rompo Listo Acá hay un curado Al piso, al piso, al piso ¿Quién me disparó weón? ¡Listo! Llevo un helicóptero Me he agarado los pago yo Me voy a nacer e iniciar ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Ahora ir a eso? Si, tengo. Vale fácil hacerla ¡Ah, ya, ya! ah esta bueno esta en esta facilita cámara, 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 security, cámara están viendo a Larry, Larry si, 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 si no weon paso el tipo al lado mio y no me vio es cojito. ve, mas ciego del mundo estaba dudando de algo si paso al lado mio, lo voy a matar, necesito aventura vi un mueble en forma de persona que wea paso weon puto weon. marco weon esto como el hoyo marco no dispari, no siga disparando pues si ya se alertaron, mira No, están en precaución, no están en el... Ah, es que yo tiré una granada, vayan a hacer tu plancha, pucha. ¡Jajaja! ¡Le tiré una granada al pío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Está jugando, polo? Que chévere el nivel de chip... ...piso que tengo. ¿Quién está robando ya, güey? Tú. ¿Está cargándome? ¿Dónde estamos? ¡Miren, Karo! Un hoyito, por donde entramos. Sí, güey. Ah, ahí están... Ahí está el agua que necesitan. Ah, mira, está justo aquel lado. Ah, 20 güeyes al lado. ¿Pero aquí hay 2? Sí, hay 20 güeyes al lado. ¿Qué? Cuidado. 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 Ahí viene el guardia, ahí viene el guardia. ¡Guaya! ¡Guaya! Hola. ¿Guayaste esa hueá, guayaste? ¿Guayaste? ¿Tú guayos qué? ¿Con qué ha prendido la linterna? Con la Q. Con la Q. Con la Q. ¿Te acordáis que para allá al frente están los güeyes de las cámaras? Sí. ¿Vamos? Había un güey escondido, güey. ¿Dónde? Ahí es donde, justo donde está la caja. Un güey apuntando para acá. Sí, a ver. Eh, cámara allá arriba. Cuidado. Ahí viene el güey, ahí está el guán de blanco. Las cámaras están para allá las cámaras. No sé cómo llegaste tú para allá. Me fui por el techo. Hay una escalera que llega para allá. Hay que irme por el techo, chaval. Concha, tomaré un guardia aquí en la salida. Estoy contestando. Mira. Otra caja está acá. Ah, está, aquí está el guán de blanco. Se puede entrar por aquí arriba, ahora sí. No, esta ya no es la habitación de las cámaras, güey. La cambiaron. El guán es el guán de blanco. No se puede entrar por aquí arriba. Ya no. No, no. No, no. No lo hacen. No, no. La cámara. pero ahora, ahi esta, esta marcada, ahi esta no, las camaras estan donde el video dentro de camaras aqui viene el guano blanco, el guano blanco acá viene, acá viene, acá viene pero ahora wey, que hacemos? creo que encontre la habitacion de camaras marco, te va un poco para alla se volvio, le dio miedo familiao, creo que acabo de ver desaparecer a alguien me voy a ir este lugar esta embrujado chucha no, no se puede pasarte ya puta, viene de vuelta el wey tenemos la caja ahi wey, no hay que deshacernar a ese wey que esta dando vueltas cuidado, ahi esta, ahi de frente, de frente pero cuidado hay otro wey, son dos no, el mismo, el mismo se da vuelta hasta el... la rompo no, no, no hay camaras no, no hay camaras wey concha de wey, viene wey, para aca no, que no me vio? concha de wey te marco nooo ya corre, activa la... ahhh no, no, que estas haciendo wey disolvando la misión, cállense noo, noo, no, no, конchete está a la補jo en el piso con chat tension está a lajo en el piso con chataras yo tambien los salvvo wey weos culiao listo no he... aaah... ¿se�� que llama? todavía estaba en el peli todavía estaba en el peli todavía está en el peli hay no me voy a serstenita a una piedrita acá abajo Hiciste cagar a la culia otra vez Uy te intolpesaste de la piedra yo te rescato Cuidado que esta la piedra A y la piso A y Es puta que no Está brígida la piedra Oye Maxi Sabes que Lo que te demoraste en activar la weas no se alcanzó a activar la alarma weon nadie activa la alarma porque el Larry mató a todos los culiados yo respondí la mierda pero vos empezaste a disparar a lo loco después y esa weon trajo los culiados el Larry si pues weon es que yo vi que los weones sacaron los teléfonos y dije hay que matarlos a todos los culiados los mate a todos los culiados y te tiró una granada weon jejeje y los mató a todos jajajaja piña de de debería temer el de la riva jajajajaja voy a llamar a mi abogado pa granada pa ah 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 en una cámara aquí ah 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 que ah ah la hueá elástica. Sí, está abajo ahí hay un hueón Maxi, te marqué un hueón atrás tuyo ¿A quién enviaron? No a mí, no A nadie, a nadie ¿Esta este hueón se quedó parado, hueá? Están al principio las hueá Salió un cuero en la pantalla ¡Cuidado, cuidado, Maxi, Maxi! Sí, 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 el que cruza la parte donde está la cámara ¡Uh, viene uno para acá! Cuidado, Marco Sí, sí, no nos ve, no nos ve, estamos agachados No nos ve, estamos agachados Si le disparo, ¿me verás? ¡Ya, matalo, 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 matalo! ¡Antes que cruce para allá porque hay cámara! Justo hay una cámara, hueón Ahí activo uno Cuidado Cabro, ¿a quién están viendo? Cabro, están alertando ¿Por qué? ¿Los de arriba, guán? ¿Aquí? ¡Míralo allá arriba, mira! ¡Mira! ¿What? ¡Mira allá arriba! Pero vamos a ver lo que hay allá arriba Lo sabemos que ya cagamos ¡Uy! ¿Hay ascensor? ¡Mala la hueá! ¡Estaban culiándose los hueones! ¡Estaban culiándose los hueones! ¿Cómo mierda se sube acá, hueón? Puta, yo justo había activado las dos hueones, hueón ¡Ya, la golpe, la golpe, va, hueón! ¡Pero, pero! ¿Tienes que cachar por qué se alertaron? ¡Sí, hueón! Si los culiados se alertaron acá arriba Y nosotros estábamos con el Larry abajo Nada que ver ¿En qué parte se alertaron, hueón? ¿En el tercero? No, en el segundo piso No, en el segundo piso Pues Larry estábamos en el primero Y apareció el símbolo arriba No, pues yo estaba en el primero Usted estaba en arriba, amigo No, nosotros estábamos Estábamos en el primero también Bueno, en el veintidodavo Vamos a buscar la piedra, hueón ¿Ya le reinicio? Sí, hueón No encontré nunca la hueá en la cámara ¡Uy! Oye, un Paco Acá está lleno Paco, hueón ¡Hue puta! ¡Papa! ¡Chupa! ¡Chupame la pichota! ¡Pero! ¿Dónde estamos? Quiero hacer el urlo ¡No! ¡Securidad! ¡Papá! 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 jajajaja claro cuidado ya renuncio otra vez estaba contestando y dije ah por que no estoy contestando ah la sol te dije si estaba contestando bueno son tres pisos este edificio si porque en una parte tiene esa huea de como que se ve super alto aqui tiene como un un supermercado un supermercado con piso ya pues marco ay de veras a hum~~~ unterstützen un no volvió maldante ah y los culós aqui aqui esta la la göt de las camaras car brokers vengan ya esta dificil esta oro vamos larry vamos a apretar 3 escuchaste? hablando español pinche camara wey ahhh fue un goleado contesta en la wea no problemas es un goleado es un goleado oooohh todas las caras ustedes trajen yo ruiz esta perfecto cualquier weon me amo oye maxi mira ven donde esta? mira ven aqui en un piso dice jeje jeje easy a la camara no hay problema maxi esta ahi la camara ehhh ahora si que necesita ahi al frente estan mirando medio raro para que chucha hay un weon aca cachas weon hay laser aca abajo aca 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 ahi viene un weon cuidado ahi viene un weon cuidado aca 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 ahora ahora matalo matalo aca 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 hay una bolsa aca 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 Faltan 30 segundos, ¿eh? Ok... Quedo mucha aila aquí Unch, 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 unch Unch, unch, unch Unch, unch, unch ¿Alguien están viendo en el edificio al lado? Cuidado, Marco Chucha, en el edificio al lado ¿Ya están listas la wea o no? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Fui copiado ¿Y ahora qué? Encuentra la laptop Encuentra cada portante Y ahí eso, ¿dónde estarán? Abajo Hay una wea acá, conchetumare Esta wea no se mueve Anda, a ver, hay que ir Hay que encontrar la wea no No Pero... ¡Garry! ¿Qué? ¿Te están viendo? No No hay nadie, no hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? No sé a quién mataron No sé a quién mataron ¿Qué estáis viendo a San? Yo no ¿Le habrán pillado las bolsas? Conchetumare Sí ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? A nadie wea A nadie wea Creo que acá no hay nada ¿A qué vieron de acá? Juegos buleados más Los wea armas hay una piedra acá ¿Aca hay una bolsa? Esos fueron ustedes No ¿No? ¿Aca? ¿Aca pillaron? Acá hay una bolsa y acá hay un... No Esta bolsa recién la dejó de arriba Mira 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 Quédate ahí wea ¿Qué pasó? ¿Larry es cierto que las weonas estaban aquí? Sí Aquí estaban diciendo ¡Ay, hay, hay algo, hay algo! ¿Y nosotros qué wea? ¿Esto lo mataron recién? Sí, yo lo maté este Sí, pues si esta fuera la buena es que... Ya, buscamos los por... A ver Los laptops y los huevos Ocupate de Ralf y obtén la tarjeta ¿Quién es Ralf? El culiao de blanco, el que estaba recién por aquí El milico al lado tuyo No lo matí, no lo matí, no lo matí, no lo mat... De nada ¿Dónde mierda está Ralf? ¿Está abajo el Ralf? ¡Ya, yo voy a buscarla! Ah, no me entero Estoy en eso, acá está Lo pillé, pero está lleno Paco Estoy solo Listo, tengo la tarjeta Listo, tengo la tarjeta ¿A dónde tengo que ir ahora? Hay que ser... Se ha activado el alarme Y la cámara principal se ha cerrado de completo Encontra el director, el financiero Tienen que haber un... Un modo de... Para dar el cierre de seguridad Para dar el cierre de seguridad No entendí, ya Eh... Voy al tello Que salga algo que pueda hacer Y de ahí Bueno, el tello está peor Acá está el director Acá está el director Se me escapó Puta Paco Culeado, cabrón Aquí está, ese Ya se lo corre ¿Qué me está disparando? Allí no Paco, cabrón Medio Tengo que hacerlo Y no Voy al lado Para arriba Por arriba Para Marco Por acá hay una escalera Estas moviéndola ¿o no? En el centro Estas moviéndola ¿o no? Ya buscadro Por ahí no hay Si si hay Ven para acá seguro Ah no está ahí en este Está ahí en Pipero ¿Dónde? Ah ya está bueno Ya están los dos ¿Dónde hay que verlo? Acá arriba, acá arriba Ahí estos culeos calan Hay que esperar a Payne Hay que esperar a Payne Y ya está Esa es lo que es Esa es la bolita ¿y ahora? no la cosa, que sigues esperando hay que bajar tenemos que venir aca donde esta, nos tropezamos con las piedritas ¿abajo? ya esto tiene la tarjeta, pero igual no te sirve nada creo ¿donde mierda se baja esta huella? por al lado, donde dice es y... por al medio recogimos aquí abajo pero igual esta ahí al lado, ven 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 ¿tú tenes la tarjeta? ¿tú tenes la tarjeta? ¿cuál código? ¿recier lo dijo? no, no lo escuché no lo escuché yo tampoco somos los peores ladros del mundo lo diré otra vez el código ahí está ahí está 3 5 5 5 4 3 5 4 3 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 20 15 20 21 20 21 aquí en bala qué bueno saquearon todo acá arriba también hay cosas ya, a puente la tiro acá yo y alguien la lleve más adelante anda tú po man ya yo también estoy sacando cosas acá yo llevo cosas por mi una pileta uno quiere la parte de la pileta ya yo te tiro las piletas entonces no, no, no es que de ahí no se puede agarrar había que armar una wea listo, uno menos a mi no me deja retirarlo wea hay que apretar F wea ya yo te lo traigo Larry yo te lo traigo ya hay que esperar que baje la otra bueno se demoran en bajar necesito ayuda acá me están valiendo mucho ya si, bueno aquí es más bolso ya bueno hay que dejarlo en esta cuestión hay que tirarlo pero se demoran en caer ah ya ya listo y si tiramos la bolsa con cada vez esta me sirve? no 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 si Sí, aquí están. ¿Me marco? ¿Qué está diciendo? ¿Adónde es? A tercer piso. Escúchale, me han salido en tu buen acá. Ahí está el ladrón. ¿Dónde está el lago, eh? Listo. Afuera el helicóptero. ¡Arriba! ¿No podemos pasar, wey? Ah, te lo he culado. No. ¿Estás quedando sin balas ya? ¿No recoges la de los buenos? Es que hay un montón de balas abajo, wey. Vení para acá, wey. Agállate. Agállate, puto. Vení para acá, ayúdame. No, 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 no. Seguí para acá. Seguí para acá, ayúdame. No, no, no. Qué... Tengo una nueva armita, miren. Fue puta Puta Puto Puto Toma, hay que esperar, weón ¿Qué te creí, weón? ¿Qué te creí? ¡Latigazo, latigazo! Toma Toma, te azoto, te azoto Me llego, me llego Que me suba nomás, me suba nomás ¿Cómo me suba? Salve de ahí, weón El último es hueco ¡Ahí es Larry! Oh, ¿qué gané? ¿Cuánto gané? 100 pesos 100 pesos Toma, que pasé 100 pesos Le documento Mmm, esquejito No sabemos hacer misiones de ese hit Tenemos un serio problema con eso Gracias.